Atención, mucha atención, para todos mis seguidores y seguidoras, es muy importante que me sigan en Instagram como LaChuleRuiz Se suscriban a mi canal de YouTube como LaChuleRuiz Y le den like a mis tres páginas en Facebook que se llaman LaChuleRuiz, mis tres únicas páginas oficiales También me pueden seguir en Snapchat, ¿por qué? Porque les tengo una súper sorpresa que se van a quedar Les juro así con los ojos abiertos, así como los hice yo Así que les mando muchos besos y abrazos, porque se los juro, se los juro que voy a callar a muchas boquitas, ¿ok? Si ya cayó un millón de hocicos, voy por otro millón de hocicos, ¿por qué callar? Tengo que callar más hocicos, chicos, así que les mando muchos besos y abrazos Recuerden, LaChuleRuiz en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube LaChuleRuiz Y dale like a mis tres páginas oficiales en Facebook LaChuleRuiz Besitos, bye